Una noche de pasión, nos juntábamos tú y yo En la sala se aclaró, movimiento en la oficción En el área de atención, miradas de sexo Miel en su beso, yo quería eso Nos fuimos, nos dimos, y luego repetimos Nos fuimos, nos dimos, hasta abajo sin pena Nos fuimos, nos dimos, y luego repetimos Nos fuimos, nos dimos, toda la noche, toda Rendío, en la pista un lío, fresco me la vivo A veces desvario, pero ese culo es mío Ya se mueve, no me lo vuelvo a hacer Porque de aquí nos vamos ya a la una, dos y tres No te quedes atrás, tú estás subiendo y no pienso parar Vamos siendo reales a visión, tenemos barra hit y bendición Estamos de camino a las nubes, chicas Gente más arriba, más mojadita Bajo ya está echado cosas de la lista Es una loquita, le encanta frita ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.